Conoce la historia de la antigua Academia de San Carlos. Jerónimo Antonio Gil llega de España como tallador mayor, comienza a dar clases de dibujo y grabado. A su llegada, Jerónimo Antonio Gil trajo consigo 106 piezas que incluían dibujos, esculturas, medallas y libros. Con esas piezas se conforman las colecciones de la Primera Academia del continente americano. En 1781 se expide la cédula real en la que se otorga el nombre de Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España. En 1933 la Academia recibe el nombre de Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP, título que conservó más de medio siglo. Y en 2014 se transforma en Facultad de Artes y Diseño. En la actualidad, la antigua Academia de San Carlos de la FAD sigue formando los mejores artistas de nuestro país. Seguimos trabajando, descubriendo cada día un fragmento más de nuestra gran historia. Trabajos inéditos de grandes artistas. Y trabajos profesionales de nuestros académicos. Nos actualizamos para brindarte la mejor información de una manera didáctica. Y para que nos puedas conocer incluso sin salir de casa. Hoy, la Academia es innovación. La Academia es comunidad. La Academia es nuestra historia. Tu historia. Ven a descubrir tu origen. Ven a descubrir la antigua Academia de San Carlos. ¡Vamos! Genial!